Amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Ramiro Saavedra nuevamente con este primer tutorial que vamos a hacer sobre creo que lo que más me han pedido obviamente, por así decirlo, la especialidad de la casa, cómo cantar como Kurt Cobain. Vamos a tener dos partes de este tutorial. En este primer tutorial haré todo lo que es todo lo que es voces más o menos limpias. Usaré obviamente la canción Smells, Lighting, Spirit y Come As You Are que son como que... Usaremos también las canciones menos conocidas pero que también Kurt usaba bastante técnica o en las cuales su voz era muy característica ciertas cosas, grititos pequeños por así decirlo, gallitos y cosas características de Cobain Vamos a empezar con lo que era la voz limpia de lo que es Smells, Lighting, Spirit ¿De qué trata exactamente esta canción? Obviamente la primera parte es algo muy muy suave. ¿Cómo colocaba la voz Kurt? Cuando empezaba a hablar era algo así. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a poner un poquito de reverb ¿Sí? Ahí tenemos el reverb para que se den cuenta cómo era. ¿Sí? Ahí vamos Sí, es la primera parte ¿Cómo lo que hacía? Era como un pequeño... una pequeña combinación entre voz raspada no usando la garganta no usando la garganta porque se pueden avanzar muy rápido. La gente piensa que es usando la garganta o raspando lo que era digamos, esforzando el tipo de voz de Kurt lo cual no era así. Y bueno, eso era lo que lo que es la parte suavecita de la canción Smells, Lighting, Spirit lo que más o menos Cobain usaba en ese tipo de canciones era una variación en vivo como la variación en estudio, ¿no? En estudio era más como que Loura Podgans o nada más Loura Podgans En vivo usaba un poquito más de garganta garganta entre comillas. Hoy te lo voy a explicar de qué trata Loura Podgans ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que cuando tú usas la garganta tienes que usar... Ustedes de hecho deben haber escuchado alguna vez estaba usando el diafragma para cantar ¿Cuál es el diafragma? Es la parte de aquí a ver si es que se puede agarrar en la cual te va a ayudar bastante poder respirar sin tener que cansarte En la voz de Cobain muchos creen que es cantar así ¡Aaah! de frente con la garganta No es así Más que todo les voy a dar una pequeña demostración de cómo sería empujar desde abajo hacia arriba ¿Sí? Desde el diafragma El diafragma es justo ¿Cómo lo puedes sentir? Digamos, de manera simple ¿Cómo podrían saber ustedes cuál es el diafragma? Agárrense el pecho ¿Sí? Tengan aquí Bajen su mano justo donde empiezan las costillas por así decirlo Ese pequeño espacio ahí Traten de respirar con eso Así ¿Sí? Así ¿Cuándo van a saber que están respirando totalmente con el diafragma? Cuando sus pulmones por ejemplo ahora voy a respirar solo con pulmones ¿Sí? Vas a ver Ahora voy a respirar solo con el diafragma ¿Sí? Se nota más o menos viendo cómo es que sería ¿A qué me refiero? Cuando ustedes respiren usando el diafragma y puedan cantar simplemente usando el diafragma va a ser muy diferente al momento de cantar en vivo te vas a dar cuenta que te vas a cansar mucho menos vas a poder como decimos en Perú vas a poder jalar más en mucho más en un concierto incluso hasta en tu casa hasta cantando en la ducha te va a salir mejor esa sería la diferencia entre cantar usando el diafragma y usando los pulmones por ejemplo voy a hacer un me caso un poco más rápido usando los pulmones con el diafragma sería así digamos sin usar tanto aire podrías rendir un poco más al momento de cantar y eso poco a poco se darán cuenta obviamente estaré explicando detalladamente con cada tutorial este tutorial tendrá dos a tres partes veremos cómo como iremos ya que es no complicado pero es bastante complejo poder sacar ese tipo de voz lo cual no necesariamente sea para imitar sino que te va a poder servir para hacer cualquier tipo de canciones o estilos porque cada cantante tiene influencia de un cantante que venía como que dice detrás nadie es digamos totalmente original en el hecho que suene único puede sonar muy parecido a leyendas pasadas las cuerdas vocales las tenemos todos la persona que te diga no puedes cantar es porque esa persona no quiere o no quiere que aprendas o no puede o yo que sé miles de razones todos podemos cantar es divertido es chévere es desestresante así que así seas cantante o no espero que te gusten estos videos bueno muchas gracias a todos espero les haya gustado este primer pequeño tutorial de cómo cantar como Kurt Cobain se vienen dos partes más probablemente bueno y ya saben a la gente que no está suscrita a mi canal aquí tiene el botón de suscribirse muchas gracias y los que ya están suscritos aprietenla en campanita para que les llegue el video mucho más rápido la gente quiere dejar comentarios trato de leerlos todos dentro de lo posible si les ha gustado regálenme un like mi única página oficial acá se las dejo la única página oficial mía si quieren cualquier duda cualquier pregunta lo que sea y no se olviden las clases de skype les voy a dejar acá abajo también el link y nada nos vemos muy pronto nos vemos la próxima semana con la continuación de este tutorial segunda parte de cómo cantar como Kurt Cobain cada vez las cosas un poco más difíciles ahorita solamente era una pequeña explicación como para que vayan entendiendo cómo es la temática de cómo acomodar la voz y seré mucho mucho más puntual pero de manera fácil y que me puedan entender lo más claro posible muchísimas gracias a todos su amigo Romeo se despide ya saben que la mayor credibilidad está en el ejemplo nos vemos chao gracias Gracias.